centro de la línea. Por ejemplo, si aquí tengo el 13, si aquí tengo el 13, porque estos dos deberían sumar 13, ¿no? Si ellos dos suman 13, pues coloco los números para que sumen 13. De igual forma, ¿no? Si les 11, estos dos deberían sumar también el valor de 11. Y así, ¿no? Que se cumpla cada una de esas formas. Un número que va de una al 10. De una al 10. Entonces, ya tiene una clave, pero vamos a esperar un momento más. Igual en breve lo hacemos todos juntos para vernos cuáles serían los números correctos. Gracias. 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 Bueno, dicen que a veces la mejor opción es probar. Recuerden que es un número que va de ontarles. Y podría ser, por ejemplo, puedo hasta preguntar, a ver algo breve. Algo ¿Ve, chicos? Si tengo dos números, si tengo dos números que deben sumar 5, ¿cuáles podrían ser esos números que sumen 5? Porque debe haber dos, ¿no? Tener dos números que sumen 5. Podría ser, entonces, 1, 4 o quizá 2 con 3. Entonces, voy a probar, ¿no? Vamos a probar, por ejemplo, con 1, 4. Si no sale con 1, 4, lo cambio, pero voy a probar con 1, 4. 1, 4. 1 más 4 daría 5. Está muy bien. Luego, voy a completar el 13. 4 más 9 me daría 13. Este casillero debería ser 9. Porque 4 más 9 daría 13. Como tengo 14, voy completando. 9 más 5 me da 14. Y así, chicos, voy completando el refugio. Ten en cuenta que cada número se debe utilizar solo 21 veces. Profesas 2 deben sumar 15. Como ya tengo el 9, voy a alterar el valor del 6. Aquí va el 6. Pero aquí te das cuenta que esto no cumple. Porque si coloque el 6, chicos, ¿qué número debería colocarse en ese casillero? Debería ser el 0, ¿no? Debería ser el 0. Porque 0 más C me da el valor de 6. Claro, y 0 no está posible porque es un número que van de 1 a 10. Por ello, no puedo colocar el nisimo 1, 4. Sí, pero es que como no cumple con 1 a 4, podría colocar 2, 3. Me voy a probar con 2, 3. Voy a colocar ahora 2 con 3. Para 13 me faltaría 10. Como vale 14, faltaría el 4. Y en este caso, ese número de abajo sería 5. Para que 10 con 5 me dé 15. Él valdría 5. Y aquí me doy cuenta que si va viendo, porque si está sumé 6, ese casillero debería ser 1. Y 1, si es posible. Si yo completando, tengo el 9. Tengo el 1. Él debería ser 8. Y me doy cuenta que en esta línea cumple. Porque 8 más 3 me da 11. Así que va muy bien. Entonces, para que me dé 15, P tendría que ser 7. Y ese número de abajo debería ser 6. Para que con el 1, me dé el valor de 7. Pero hay un número que todavía no hemos colocado, chicos. Él me dice qué número falta colocar, muchachos. Porque debo usar número que vayan de 1 al 10. No sé el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. 9. Pero todavía. Pero todavía. Todavía no hemos usado el 9. El 4 lo usamos, André. El 4 está aquí arriba. El 9. No sé si se considera, entonces, debería ser 9. Profesor, ¿se me escucha? Y de esa manera, chicos, ya tengo todo. Voy a calcular M más N más P. Y solamente vamos a sumar. El reloj, voy a conectar. El reloj, voy a conectar. Todos. Pero todavía no usan el 9. Faltaría usar el 9 nada más. Ah, solo se suman los números para que salga lo del centro. ¿Sí o no, profesor? Claro, solo se suman los números para que salga lo del centro, ¿no? Y como deben ser números que vayan de 1 al 10. Yo usaba todos los números, pero faltaba el 9. Porque yo compreste el 9 porque deben ser números de 1 al 10 todos, ¿no? Y faltan los. ¿Qué es eso, muchachos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si tú colocas el 2, este número tendría que ser 11. Porque 11 más 2 te haría 13, ¿no? Pero el 11 no está disponible. Porque máximo es hasta el 10, ¿no? De esa forma, entonces, ya tengo todo. M varios. M es 2. N. Bueno, N sería 14, ¿no? Porque 5 más 9 me da N. N valdría 14. Y el valor de P vale 7. P sería 7. Y yo podría sumar todo y dar mi respuesta. Claro, no, sería entonces 23 como respuesta. 23. Claro, 23, ¿no? Claro. Está muy bien, muy bien, Zully, muy bien, Brittany y Andrea. La clave sería el valor de 23. Entonces, voy a cambiar de pregunta, cambiamos. Y lo que viene, ya es el quebra icon. Y es un poco más directo. Sí, chicos, hagan el 2. Bueno, programa 2, ¿no? Programa en 2, muchachas. Voy a dar un tiempo a ver si me da su clave. Sí. Gracias. 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 No se ve en la regla 5 suma referencias igual la suma total igual la suma repetida. Y en este caso esos números enteros, los primeros números enteros que son 9, los 9 primeros. Y los 9 primeros serían el 1, el 2 y hasta el 9. Pero nosotros ya sabemos que esta suma de 1 al 9 vale 45. Entonces voy a reemplazar. La suma de 1 al 9 vale 45. Coloco 45. Dice que la suma en cada fila en cada columna es igual a 26. Claro, en esa figura entonces la columna vendría a ser esa línea vertical que suma 26 y la fila también suma 26. Claro que aquí habría dos referencias, ¿no? Dígame. Profesor, ¿por qué puso enteros positivos? Claro, los enteros siempre van de 1 porque también existen enteros negativos como el menos 1 y el menos 2. Pero la parte positiva se para tomar en cuenta desde 1 para adelante, ¿no? Claro. Claro. Claro, entonces decíamos que había dos sumas de referencia, 1 y 2, pero cada suma valía 26, ¿no? 26 y 26. Entonces habrían dos sumas de referencia que valen 26. Y creo que es evidente notar que el número que se repite sería solamente 1 que vendría a ser esta x que se repite al final más x. Entonces, muchachos, ¿cuál sería el valor de x? Creo que ya se podría calcular directamente. Eso daría 52 es igual a 45 más x. 7 sería, profesor. Claro, muy bien, correcta. Lo van a restar y entonces el valor de x sería 7, ¿no? Claro. Se cambia, el 45 pasa para el otro lado y cambia a restar y sale 7. Muy bien, señorita, muy bien, perfecta. El valor de x entonces valdría 7. Y de esa forma, pues ya tendría mi respuesta para esta pregunta 2. Valdría ser solamente 7. Pero vean la importancia, ¿no?, del método algebraico. Sumar referencias más igual, ¿no? Sumar total más la suma repetida. Ahora prioricen, por ejemplo, primero calcular la suma de los números, ¿no?, que es importante. Bueno, chicos, voy a dar un tiempo para que intenten todos la pregunta a 3 muchachos. Intentan, chicos, voy a dar de tiempo, ponle 2 minutos. Pero, si no te sale, no pasa nada, le voy a practicar. Bueno, chicos, ¿estás todo practicando? Bueno, chicos, estoy practicando. Bueno, chicos, estoy practicando? Gracias. 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 Claro, no será 10 por 11 entre 2, 55. Entonces, de alguna manera ya tengo la suma de los números que vale 55. Solamente voy a completar, ya sé que la suma vale 55 y lo voy a igualar a 55. De tal manera que la suma de los números ubicados en cada rectángulo se lleva la misma. Ve chicos, ¿cuántos rectángulos vienen en la pantalla? No me digas que hay 4, no hay 4, claro son 2, son 2 rectángulos. Solo que uno se encuentre echado, primer rectángulo. Y el otro parado. Parado, claro, ¿no? Son 12 rectángulos. Entonces, digamos que cada rectángulo tenga una suma que valga esa. Una suma constante que no sé cuánto vale, le llamo esa. Y como son 2, voy a colocar entonces los 2 rectángulos. Obviamente, ¿no? Como son 2, habrían 2 referencias y debería colocar 2S. 2S. Y la gran pregunta sería, muchachos, miren el dibujo y cuántos números se estarían repitiendo. Y me doy cuenta que hay una intersección en esta posición y en esta otra. Claro, solamente se repetirían esos 2, ¿no? Habrían estos 2 casilleros en común. Y al final, debería colocar la suma de esos 2 casilleros. Porque solo son 2. Más esos 2. Creo que sí vamos bien. No coloco la suma de esos 2. Pero esta suma, esta suma debe ser máxima. Entonces, si esta suma es máxima. La pregunta sería la siguiente, muchachos. Pero si esa suma es máxima, ¿qué número me conviene que se repita? Obviamente, no. Si la suma es máxima. 19. 19, ¿no? 10 con 9 y los valores más altos. 10 con 9. Sí, por eso. Tendrían entonces lo siguiente. Voy a operarlo. Y al final va a quedar lo siguiente. 55 más 10 más 9 me daría en total 74. Y si le sacan la mitad de la suma máxima. La suma máxima valdría la mitad de 74. Que vendría a ser el valor de 37. Claro, 37. Pero antes de que digan algo, chicos, sé que todos están cansados. Sé que la mañana ha sido muy fuerte, muy potente. Voy a pedirte un favor. Que cierres los ojos en 10 segundos. Contando desde ahora. Ciérralos, eh. 10, 9 y los valores en 1. Ciérralos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aquí, como ven, ya lo pueden abrir. Ya lo pueden abrir. Y la respuesta sería la E, ¿no? El valor de 37. Porque ese es el valor máximo de la suma en esta pregunta. Claro, no habría que hacer corrección de la clave, ¿no? Pero sale 37. Pero el proceso es similar, ¿no? El proceso, entonces, es similar, muchachos, ¿no? Es similar. Dígame. Claro, de los números que tiene disponible agarra los más altos, ¿no? Claro, y tendrían que ser diferentes porque alguien podría decir, Profe, ¿por qué no 10, 10? Ya que se entiende que hay un número de cada uno, ¿no? Pero siempre de los números que tenemos. Bueno, en este caso, si yo quiero que la suma sea máxima, pues me conviene que esos números que se repiten tengan, ¿no? Los valores más altos. Porque esa suma de los dos, estos dos, en suma, aparecen en la primera suma de color azul. Y esos dos, también en suma, aparecen en la suma de color rojo. Yo veo que hay una suma que es la suma de esos dos que se repiten en las dos figuras, ¿no? Por ello se le llama suma repetida porque aparecen en las dos figuras. Todos de los mejores trucos. No puede ser, ¿eh? Puede ser también hay chicos aquí. Todos tienen que dar respuesta para la 4. Me traigo un tiempo para que lo intenten también. Oye, ¿y ya te hace el drago, no? ¿Y qué más? ¿Y ya te hace el drago, no? ¿Ya? Cuando está ahí, puño lesola. Si entonces, también pueden verlo. Ehm. Bueno, pero él también se suma, dice el arco. Bueno, es un hecho, es un hecho que en esa figura van a haber cinco sumas de referencia, ¿no? Porque dice que cada lado del pentágono sume 30. Entonces habrían de hecho cinco sumas de referencia. Primera, segunda, claro, cada lado del pentágono, tercera, cuarta y quinta, cinco sumas de referencia. Y cada suma de ellas vale 30. Cada una de ellas vale 30. Entonces debería colocar en sumas de referencia cinco sumas de 30. La pregunta, muchachos, sería la siguiente. ¿Cuántos suman los números de uno al quince? 120, ¿no? Los de uno al quince sumarían 120. 120. 120 más los números que se repiten. Bueno, muchachos, ¿cuántos números se repiten? En este caso, se repiten las cinco esquinas, ¿no? Las cinco esquinas se repiten. Voy a colocar, ¿no? Más los vértices. Yo ya sé que son cinco, pero se repiten esos vértices. Y justo piden la suma de estos vértices. Con esto, esto vino en San Marcos, ¿no? Pregunta de San Marcos. Ya te ganas 20 puntos, ¿no? Claro. 5 por 30 sería 150. Claro, ¿no? 150. Y de esa manera puedo calcular la suma de los vértices. Claro, ¿no? Una restación, una restación, lo van a hacer restar. Y los vértices deberían sumar 30. Y los vértices deberían sumar 30. podría ser, ¿no? A más B más C más D más E, ¿no? Pero para no colocar todo ello, pues coloqué las esquinas, ¿no? Que representan la suma de estas cinco, ¿no? Claro que ver si serían aquí, ¿no? A más B más C más D, ¿no? Claro, son las que se intersecan, ahí coloqué las sumas, y me doy cuenta que aquí hay una intersección, otra, otra, otra y otra, ¿no? Son las cinco que se intersecan. Gracias. Bueno, en la siguiente figura, círculos, son verados, son los números, bueno, son pares, ¿no? Dos, cuatro, seis, ocho, hasta el veinte son pares. De tal manera que la suma en cuatro círculos colineal es la misma línea, se da la misma, pero en el valor de la suma de cada línea. Pero son números pares del dos al veinte. Pero amigo, amiga, ¿cuánto sumaría los números pares del dos al veinte? ¿Por qué son pares del dos al veinte? Bueno, como son pares, yo doy un método práctico. Al último número, le saca la mitad, se vuelve diez, y lo multiplicas por el consecutivo, que vendría a ser once. Diez por once, ciento diez. Diez por once, la suma vendría a ser ciento diez. Diez por once. Diez por once, la suma. Bueno, entonces la suma vale ciento diez, pero dicen que la suma de cada línea debe ser la misma. Entonces, digamos que esta suma valga una S. La pregunta sería la siguiente, muchachos. ¿Cuántas sumas, cuántas líneas tiene esta estrella? No, no, no hay seis, no hay seis. ¿Me cuéntalo bien? ¿Cuántas líneas tiene esta estrella? Cinco, no, la puedes dibujar también, ¿no? Una línea, dos líneas, tres líneas, cuatro líneas, cinco líneas. Entonces, en total habrían cinco sumas. En total habrían cinco sumas. Segunda, tercera, cuarta, quinta. Cinco sumas van a haber en total. Coloco entonces el valor de 5S porque son cinco sumas. Y la gran pregunta es ahora, ¿cuántos números se repiten en esta estrella? Claro, no tú te das cuenta que todos los casilleros tienen intersecciones. Se repiten todos los números. ¿Y cómo se repiten todos los números? Tú debes colocar en suma repetida o traer la suma de todos los números. Debes colocar otra vez el valor de 110 porque estaría sumando todo otra vez. Y eso es todo, muchachos. Ya culmina la pregunta. Cinco sumas valdría 220. Y el 5 pasa a dividir. Y la suma que daría el valor entonces de 44. Pero recuerdan, chicos, ¿no? Todo tiene la misma forma. El mismo método, la misma regla ferraica. Que también es muy importante. Colineal es que los puntos se encuentren en una misma línea. En una misma línea colineales. Eso se referencia, no misma línea. Bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, comentario? Si va bien, ¿me confirmas para continuar? Pero seis dudas, adelante, ¿no? Estamos practicando, muchachos. Bueno, gritan y todo claro, nos comentan. ¿Qué tal, chicos? Bueno, solo y también, ¿no? ¿Ven? ¿Y aquí, muchachos? ¿Ven aquí? ¿Ven aquí? ¿Ven aquí? Gracias. 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 Bueno, números de uno al nueve, no? Números de 1 al 9, de 1 al 9. Ya sabemos que si yo sumo de 1 al 9, esa suma sale 45, ¿no? ¿Claro? De 1 al 9, entonces, valdría 45. Eso muchachos, ya lo sabemos, 45 de 1 al 9. De tal manera que la suma de tres números en cada diámetro sea la misma y también esta suma es más. De muchachos, hago la pregunta, ¿cuántas sumas, cuántos diámetros, cuentas en total? Pero habrían cuatro diámetros, habrían cuatro, habrían cuatro diámetros. Entonces, para que lo entiendas bien, voy a hacer algo interesante. Lo hago bien porque son mis amigos, ¿eh? Pero yo lo voy a hacer aquí con calma para que se entienda bien esta parte. Entonces, quedamos que hay cuatro, van a haber en total cuatro, cuatro diámetros. Creo que hasta ahí todos nos entendemos bien que van a haber cuatro, cuatro diámetros. Y, muchachos, la pregunta sería la siguiente ahora. ¿Qué casillero se estaría repitiendo en estos cuatro diámetros? Porque si tú terceras los diámetros, hay un casillero que se repite siempre, ¿no? Que vendría a ser el casillero del centro, ¿no? El casillero del centro se repite el del centro. Entonces, muchachos, quiero que vean esta con calma. Voy a colocar entonces, mi primera suma, mi primera suma. Yo le llamo a ese. Le llamo a ese. Tengo la primera suma, la primera suma. Luego tendría, chicos, la segunda suma. La segunda suma. Luego vendría la tercera suma. Y luego vendría la cuarta suma. Claro, eso vendría a ser lo mismo. Eso sería lo mismo. Y se lo hago de esta forma. Solo que lo he separado para que lo vean bien. Una suma. Dos sumas. Tres sumas. Y cuatro sumas. Y es lo mismo. Solo que lo separé para que lo vean mejor. Abrían cuatro sumas. Como no sé cuánto vale cada suma, le coloqué ese. Voy a colocar entonces cuatro ese. Yo sé que el centro se repite más el centro. Porque el centro se repite. ¿A qué es lo que vamos, no? La pregunta sería, chicos, el centro se repite cuántas veces? Cuando yo coloqué estas sumas, el centro se repite cuántas veces. Mira, aquí yo coloqué las cuatro sumas. Aquí tengo el centro una vez. Aquí tengo el centro dos veces. Y el centro tres veces. Y el centro cuatro veces. ¿Qué dicen, chicos? ¿Están de acuerdo que el centro aparece cuatro veces? ¿Cierto, no? El centro aparece cuatro veces. El centro se repite cuatro veces. Pero como el centro se repite cuatro veces, yo voy a colocar aquí solamente tres. ¿Qué me dice por qué coloco tres y por qué no coloco cuatro? ¿Por qué hemos quedado que el centro aparece cuatro veces, no? El centro aparece cuatro veces. Pero, chicos, en esta suma, en esta suma, que vale cuarenta y cinco, yo ya conté una vez el centro. ¿O no? Porque cuando yo coloco la suma de cuarenta y cinco, yo estoy sumando todos los números. Y ahí ya conté una vez el centro. Aquí ya conté una vez el centro. Y como son cuatro veces las que debe aparecer, faltarían solamente tres. Y por eso coloco el valor de tres veces. Y ahora que quede más claro, hacemos una analogía con esta pregunta. Para que esto quede más claro. Chicos, en este triángulo, a medio del quebraico, ¿no? Digo que cada suma, por ejemplo, valga este. Serían tres sumas igual a la suma de números, suma de números, suma de números, más lo que se repite. Pero yo sé que tú sabes que en este triángulo se repiten esas tres, ¿no? Se repiten esas tres. Por eso que al final yo coloco aquí x más y más z. Pero si te das cuenta, si te das cuenta, esta x, esta x aparece dos veces. Una en esta suma y otra en esta otra suma. La resta letra x aparece en realidad dos veces, pero yo coloco siempre una, porque una ya lo conté en la suma de todos los números. Por eso, muchachos, de manera práctica, si tú ves que un número en la figura aparece dos veces, colocas aquí solamente una, porque una ya está tomada en cuenta en la suma. ¿Qué pasaría si este x hubiera aparecido tres veces? Si este x hubiera aparecido tres veces, colocas dos, porque una ya está incluida en la suma de los números. Por ese detalle, muchachos, por ese detalle, hacemos lo siguiente para esta parte cerrar. Tú te das cuenta que en este caso, si yo coloco los diámetros, el centro debería aparecer cuatro veces. Pero yo coloco solo tres, porque una ya está contada en la suma de los números. Y coloco solamente el valor de tres. La suma, muchachos, debe ser máxima. La suma es máxima. Y si esta suma debe ser máxima, me conviene que el centro tome el valor más alto. A ver, chicos, ¿cuál es el valor más alto que puede tomar el centro? Nueve, ¿no? A ver, voy a darle, voy a darle el valor de nueve. Recuerden que son números que van de uno al nueve. Voy a darle el valor de nueve. Tendrían entonces cuatro sumas máximas. Cuatro sumas máximas. Cuarenta y cinco más veintisiete, setenta y dos. Y me doy cuenta, me doy cuenta que en este caso, la suma máxima valdría dieciocho. O sea, si hay valor para la suma máxima, que valdría dieciocho. Pero la pregunta ya terminaba solamente aquí, ¿no? Porque solo te preguntan qué número debe ir en el centro. Y en el centro, debiré el valor de nueve. Claro, entonces no se olviden, ¿no? Que si el número aparece cuatro veces, siempre colocan tres. Siempre una menos, porque una. Y esa cuenta es la suma total de números. Profesor, ¿cómo salió nueve? ¿Puedes explicar esa última parte? Claro, que como nosotros necesitamos que la suma sea máxima. O la suma debe ser máxima. Y yo puedo usar números de uno al nueve. Le doy el valor más alto, ¿no? Ah, ya, 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 ya entendí. Claro, ¿no? Gracias. Por eso le damos el valor más alto. Bien. Bueno, muchachos, hay tiempo para una más. Voy a hacer una más. Luego me quedaría más tiempo, pero ya me comentaron. ¿Qué tienen clase ideal que ahora no luego? Sí, dígame. En la anterior no entendí por qué salía 110 en la estrellita. La suma de los números. O sea, ahí aparece. O sea, ya sé que 110 es la suma de los números del 2 al 20, pero ¿por qué usted puso 110 y puso la estrellita? La estrellita estaba señalando. Ah, claro, que en este caso todos los números se repiten, ¿no? Si yo veo la estrella, toda la estrella tiene intersecciones. Sí, repiten todos. Por eso es que colocó los números consecutivos de arriba. Claro, cuando se repiten todos. Cuando se repiten todos, yo debo colocar otra vez la suma de todos los números, ¿no? Ay, ya, profesor. Gracias. Parece que entiende. Bien, chicos. Entonces, les he comentado que voy a hacer una pregunta más. La otra vez que me pide tiempo, me dijeron que tenían álgebra. El profe me dijo, ¿no? Tengo álgebra, me dijo. Bien, chicos. Voy a hacer una más. Voy a hacer la 7 para cerrar esta parte del directo. Claro, el álgebra también es importante, ¿no? No hay muchacha. Pregunta 7. Coloque los números de 1 al 9. De tal manera que no hayan números consecutivos que sean vecinos. Claro, tú ya sabes a qué se refieren los consecutivos. No son vecinos. Pero, como son números de 1 al 9, yo ya tengo en el tablero algunos. Y solo faltaría el 2. Faltaría el 4. El 6. El 7. El 8. Y el 9. Porque el 3 ya está. El 1 ya está. Y el 5 ya está. Bien, chicos. Preguntamos. Si el 1 ya está en el centro. ¿Dónde debería colocar el 2? Porque recuerda que el 1 con el 2 tienen que estar separados, ¿eh? No pueden ser vecinos. Ahí no podría ser menos aquí. Pero el 1 rodea casi todo, ¿no? Entonces, el 2 tendría que estar en la derecha. De tal manera que se encontraría separado, separado del 1. Y ahora, entonces, ya colocamos al 2. Colocamos al 2. Chicos, si voy a colocar al 4. El 4 tendría que estar separado del 3, separado del 3 y separado del 5. Y así responde, ¿dónde va el 4 y ya está resuelto, eh? El 4 no puede estar con el 3. El 4 no puede estar con el 3. Y el 4 tampoco podría estar con el 5. Ah, mira. El 4 tendría solamente un lugar. Separado del 3 y separado del 5. Y de esa forma ya colocaron el valor del 4 en la figura. Luego vendría el 6, pero el 6, el 6 tendría que estar separado del 5. Como tengo el 5, el 6 tendría que estar aquí arriba, porque el 6 va separado del 5. Si el 6 va arriba, estaría con el 5 de vecino. Recuerda que tienen que estar separados, ¿eh? Claro, también diagonal. Tiene que estar separado. Entonces nos falta solamente colocar al 7, al 8 y al 9. Bueno, es cierto, ¿no? Que el 8 y el 9 no pueden estar juntos. Entonces me convendría, me convendría. El 7 se encuentre arriba. Y el 8 abajo, ¿no? Podría ser el 8 abajo. El 8 abajo. Y el 9 aquí arriba. De esa forma, ningún número consecutivo es vecino. Por lo tanto, no preguntan cuál es el valor de aquí la respuesta. Vendría a ser 8. Porque ningún número puede ser vecino con el otro. Bueno, hijito, dígame. Los últimos los coloco de manera conveniente, porque si yo los cambio, de alguna manera los vecinos se cruzarían, ¿no? ¿Qué pasaría si coloco el 8 aquí? Luego vendría el 7 con el 9. Y no podría colocar el 7 aquí. Ni el 9 ahí, ¿no? Porque igual con el 8 también serían vecinos, ¿no? Pero yo los coloco siempre de manera conveniente. Pero lo estaría interponiendo. Claro, ¿no? Claro, ¿no? Porque si los números no pueden estar juntos, yo me doy cuenta que el problema entre el 7 y el 8 y el 9 es el 8, ¿no? Me convencería que el 8 se encuentre bien separado de los dos. Y por eso, como el 8 debe estar bien separado de los dos, me conviene que el 8 esté bajo, separado de los dos. Y arriba el 7 con el 9. De esta manera, ningún número sería consecutivo con el otro. Bueno. Bueno, muchachos, entonces, ha sido una buena full práctica. Sé que les toca al que René Sobrero, muchachos. Pásenla bien, que vengan todos una buena semana. Y ya nos encontramos en la sala entrante con el tema de Cuadrado Magix. La continuación del capítulo de la año. Se cuidan, chicos, todos. Suerte, y también mucha gusta. No, cuídense, muchachos. Suerte con el álgebra. Que ya les toca en breve. Cuídense todos, muchachos. No, cuídense, muchachos.